Que me has hecho mi vida, que no puedo vivir sin ti Por más que el tiempo pasa, día a día te quiero más y más No llores, Coto Por más que quiero olvidarte, no lo consigo Comprendo que haberte amado es un castigo Castigo que me ha obligado a suplicarte Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo Vuelve cariñito que te entero Te juro si no vienes por ti muero Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Poco a poco estoy muriendo por ti Tu grata mujer Vuelve cariñito que te espero Te juro si no vienes por ti muero Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Te voy sufriendo un corazón herido Por fin, grata mujer Castigo mi amor a la amiga ¡Gracias!